Ay no, pero con la cara así bien maca Esa le me hace cosas así No voy a decir ninguna maldición No voy a ser la señorita de la alcohol Tienes que respetar Sí, voy a ser la señora de la alcohol Por eso en el tuyo yo respeto No, no, estás a risa y risa y dice majadería Bendita vieja Ya Me pinta el pelo estética, le buena no Ah mira, tengo esas, ¿por qué las tengo procesando las dos? Ah, ya Ese es el que apenas te va a pasar Mira, mira, también estas dos, mira Mira, mira A ver, déjame ver si entiendo A ver si de aquí te da la opción ¿Editar? No, tienes que meterte en el creador Hola chicas, ¿cómo estás? Bienvenidas a una nueva transmisión más Con su amiga Ale Apóyenme en la Apóyenme en la compartir chicas ¿Quién llegó acá en YouTube? A ver, acá en YouTube Dice Yando, acá dice Vero Bill Alma Fuentes Doris Vega Saludos Rosy Patlán Saludos Yanet Maru Lemus Saluditos Giovanna Saludos Salvador Jessica Campos Elizabeth Hola chicas Pues bienvenidas Y compartan la transmisión Ya la activé ¿Ya me salgo de aquí? Sí ¿Y aquí le doy? Sí ¿Segura? Guardar, mira Guardar Ah, guardar Ah, oh yeah Pues acá Vayan dejando su like Chicas Todas Ay, es que se se mueve Ay, chula Las amo Dice Ale Píntale las cejas Ay, que me digas Y el bigote O sea, ¿qué dicen? ¿Sabes quién dijo? Mira, déjate Digo a ver si no es tu seguidora Tú vas a ser mi seguidora, güey Las mejores recetas De cocina Y Mari Y May Ya es mi seguidora La maldita Dice Soy nueva aquí en Facebook Dice Doris Vega Saluditos Hermosa Y gracias Miri Martínez Saludos Ale Saluditos Miguel Vázquez Vamos a la Pues ya le vamos a lavar el cabello a la chana Porque luego la voy a dejar Ya saben Bien que No me quiso pentar las calvas Me dejó bien dispareja Necesito de lavarte el pelo Te lo lavas Pues lávatelo ya tú Ay, qué perra Yo no me lo Ponte los botes y lávamelos Te lo lavo Vente, va a ser amigo Leila, vente Ah, necesito Miguel Vázquez Ya llegó Miguel Vázquez Saluditos Mira, apenas tienes uno de Bogotá O Mayran Arcos Mariposa Leal Saludos a Chicago, Illinois Qué super Aquí Aquí Mariposa Leal Aquí vas a encontrar gente Que hablamos de varios idiomas, ¿eh? Estamos a hacerlo La leyota que vengamos Nos vamos a meter una plática En puro inglés Ok Ale Sí, ahorita nos vamos a hablar Pero no vayan a poner Palabras No, yo no sé cómo hablas Yo sé hablar en inglés Yo te voy a decir qué digas Sí, porque luego el otro día Repetí todo en inglés Y por eso me castigaron Sí Repetí cosas groseras Porque alguien le dijo Que era cosas feas Y ya no sabe Y yo no sé hablar en inglés O sea, pero le ponle pintura en los pelos de la guajolota Que te pongas en los pelos de la guajolota Yesmi Yesmi Martínez La mamichana Bien bonita Dice Francis Martínez Mañana me van a ver Ni me van a conocer Las quiero Dice Misael Saluditos Porque ya acá me van a ver y bien sexy Marcela Paz dice Saludos desde Chile Saluditos Pues vamos a lavarse Pero cómo le hacemos Nos va Yo primero voy a ver unos guantes del frío Porque Porque miren Traigo las uñas bien coolers Le dije a la Ale No, apenas me dijo ahora Antes digan que le traje el tinte Fíjense, ahorita pintados el pelo Si el tinte oscuro Se tiene que pintar Unos días antes Para que no te quede la máscara ¿Sí o no? Sí Sí Es que vaya con la máscara bien pintada mañana Pues no No, no creo Más bien tienes que pintar esa máscara Mira, pero Sabes que es el correcto Para hacerle todo a Caliwing Que está Caliwing en vivo Y que lo están tirando bien feo Déjame meter Ajá Maldita Solta voy a ir a atacarlas Dice mami chana Caliwing sale Y está atacando ¿Cómo se escribe güey? Este Caliwing así Caliwing Dice Ay, por cierto Le quiero agradecer a Caliwing Porque me regaló una bolsa muy bonita Este Ah, no, tú no, mi hija, por fin Es que yo traigo los guantes Ándale Para que la muestre ya Ay, no ve a la chapecita Miren, las voy a mostrar la bolsa Esa bolsa me la regaló Caliwing Este, pues muchas gracias hermosa Si ves el video Gracias, de verdad Por el detalle Me encantó Y pues la voy a estrenar en estos días Ay, aquí tengo las cosas perras ¿Cómo se llama Caliwing? Gracias amiga, eh Muchas gracias a Leila Por ayudarme Miren chicas Es que tengo los guantes Y la voy a machar ¿A machar? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se escribe Caliwing? Liz Villa Dice No, es que esa se la dio La señora De Caliwing Ey Dice Dice Hola, les saludos desde Monterrey Judith Saluditos Hola Chana Ve tú Ve a tus tatuas Tus cejas Ponte crema O peroxido Antes de Pero es que el que siempre va a ver Donde sea, güey Tú dile Mándale mensajes Dile todo Dice Saludos Vengo con la mami Chana Ya te sigo Vale, gracias Adri Déjenme leer poquito acá Bájale perra No me Sí Con permiso Voy a pelear Pero ya para lavarte Pero ya para lavarte el pelo Pero no deja pelear Cinco minutos Déjenme en cámara Espérame Estas viejas no le van a decir nada A Cállimos Exacto Sí Bueno chicas Pues ahorita le voy a lavar el pelo Nomás que no se queje Que se le queman las greñas ¿Verdad? Ana López Dice Hola Ya ando acá Saluditos hermosa Déjenme quito Ya se va a quedar sin pelo No Es que ya Es que así la Chana Ahorita ya se va a ir allá Y ahorita ya Se le van a quemar las greñas Y va a empezar a mamar conmigo Ale Dile a la mami Chana Que me salude Dice Francis Ya se acaba de ir ahorita Ahorita les digo que la salude chicas Me haces el día Por tus comentarios Que dices Dice Mata ¿Cómo? Graba bien bonito El set se debe hablar Sí graba Se ve bonito ¿Verdad que sí? Hasta me veo de ojos verdes Mira ¿Qué? Se me ven claritos No, no los tengo tan verdecitos Cuando es de religión O política Siempre va a haber controversias Ya la escucharon Es que miren Lo que yo le puedo desear Y mandar a Cali Windy Aquí un consejo Pues es de que Pues tiene que aguantar Porque es como a mí me lo dijeron Que a donde yo me iba a meter Pues tenía que aguantar vara Porque de repente Sí llegan unos comentarios Que de verdad Sí nos afectan mucho Pero tenemos que tomarlo a la ligera Porque pues estamos aquí Somos creadoras de contenido Pero pues hay que echarle ganas Echarle ganas Cali Windy No creo que alguna palabra Que te diga cualquier Tipa que puedes saber Que no te pueda ver Te vaya a afectar Es que es que Hasta con las mejores Con todo el mundo Ya sí Con todo el mundo Son así A ver Dice La tía Chana Pensó que se iba A librar de mí Dice Ana López Elvira García Dice Saluditos Ale Saludos Ahorita va a venir La Chana Chica Nomás dejen que vaya De aquí Calla Rocío Lara Dice Chicas bellas Saluditos Reina Jaraldine Romero Ale Mándame saludos Soy nueva seguidora A mi peque Nati Y Eri Saluditos para ellos Te pareces mucho A mi hermosa hermana A mi hermosa hermana PSN ¿Dónde está la chanufa? Ay Ay Bájale poquito Porque se escucha Más paro Dice Ale Mándale saludos Soy nueva seguidora A mi peque Ya verdad Ya le dice Rocío Lara Saluditos Dejen que venga la chana Porque ahorita Ahorita lo que Ya le falta Ya nomás es lavarle Y le iba a planchar el pelo Porque ya casi También me voy yo ¿De los papulos? ¿De la chana? Ay Manda cámara Está bien enojada Ahorita Una vieja Como que le dijo Cosas de Que como fue con Farad Y que Farad Ya ves que está entero Que como fue con Farad Y ella católica Cristiana Cristiana No Pero Se la está acabando Ella Se la está acabando Ella No necesita Que nadie la ayude Pero tiene No Con palabras sabias Y se va a ir Ay Así No Pero es que Por eso es lo que te digo Cada quien va a saber Defenderse Como La gente no La gente no La gente no La gente está abojada Por ejemplo a mí el hate Pues es que No pero si hay Ha habido hate Que de repente No ya Ya se acostumbraste Que ya les platiques Ya lo de tus mamás No no llega alguien Y me tire Yo solo me doy Mis cachetadas Ya déjate Ya déjate Lajo las veñas Pero la meta Que nos van a quemar Y más quemados No lo puedes tener Espérate wey Las volteamos Para allá Ajá Las volteo Para allá ¿A dónde? Para allá Eh Bueno ¿Dónde te lo lavo? Porque hágale Higo la isla Sí A ver Puedes Mira Pero aquí hay agua Es lo que le lavo el cabello A la chana Chicas Mira Yo leo los comentarios Mira Ay no se ve muy Mucho Ale Las amo Diles que ahorita venimos Déjame ponerme los guantes Ahorita venimos chicas Aguanten Aquí se las voy a Se las voy a dejar Un ratito En lo que Le enjuago a la chana Porque está muy oscuro De este lado Y no se alcanza a ver Pero ahorita ya se lo lavo De volada Que no se lo quieren La van la perra Como si Ay no está bien Prisito No pasa No pasa Que no va a tibia Te quito la tibia Hola Leila Hola Leila ¿Cómo estás? Ya Que onda Y ya llegó Yanet Zepi Miche Saluditos Dice Que onda Mía Leila Llegué Dice Yanet Saluditos Hermosa Gracias por estar aquí Eres hermosa Leila Dios te bendiga Dice Muñoz Gloria Dice ¿Cuántos años tienes? Yo cuento Leila Leila Es mi mamá Especial Brena Lucero Hola Muchas gracias Tengo 17 años Yo 17 Y Se cuenta ahí Dónde Dos días Te va a doler la cabeza No Me doy una Un moned Mañana No voy a cazar Timonio La vas a dejar Más Lo que está Socorro a Andrea Socorro a Andrea Si ¿Tú sabes qué? No Pues no Me caí Te Me caí Te Saludos Hermosa Rocío Saludos Hola Leila Qué bonita Gracias Y luego ¿Qué te iba a decir? Leila A la mami Carolina Muchas gracias Francis Martínez Francis Martínez Saludos 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 ¿Pudis? ¿Te ve? No No Ya me mandaron cámara Güey Espérate Esa pelocas Esa pelocas Señora Cali Estoy viendo su Problema que tiene Con estas personas No sé cuántas fueron Cali Pero tú sabes Lo que tú eres Lo que tú vales Me estaban diciendo Que te están diciendo Cosas No hagas caso A esas personas Bueno Estuve escuchando A oídos Oídos A donde tú vayas Es tu vida Lo que tú hagas Es tu problema Gente que viene a tu página Se está tirando No las bloquees Déjalas ahí Ignora sus comentarios Ignora sus comentarios Y tú dale para adelante Tú eres una Emprendedora Tú tienes un negocio Esa mujer que te está diciendo Cosas Ya quisiera tener Lo que tú tienes Por eso les duele Por eso te atacan Porque tú tienes Eres dueña de una marca Tú eres dueña de una marca Y no es cualquier marca Es Cali Güey Entonces Que soporte Las que están tirando No pelees No les tomes el interés Chula Lea a tus seguidoras Que te quieren Ok No estés mal Échale puertas Es que a todo mundo Los van a tirar Chicas En las redes sociales Jimmy Giron Dice Hola Saludos Saludos Chicas No te van a tirar Yo grabo con ellos Ey Camino Entonces yo sé Yo sé lo que tú eres Para mí Tú sabes Lo que yo soy Para ti No tiene nada que ver Chula No tiene nada que ver Tú sabes que estás aquí Ya con nosotros En León De León hasta California Entonces no hagas caso Chula No hagas caso Los malos comentarios Que creas que te van a afectar Pásalos de largo Ay no puedo ir Dice mira a la chana Toma a la mamis Toma a la mamichan A la mamis Tú eres una mujer Muy sensible Mucha silencio Tienes un corazón Muy sensible Es que no podemos hablar Porque pasamos guacamayas Hablando las dos ¿Verdad que se va a escuchar? Van a algunas bandas Ale yo siempre te veo Soy de Irapuato, Guanajuato Sé que se le queme el pelo Sí porque Pues déjala que se le queme Dice vengo de ver El en vivo de la mamichana Saludos Susana Alvarado Saluditos Gracias por estar aquí chicas Ahorita va a venir Nada más dejen que vaya acá A hacer una ruene Dice la calita linda La amo Sí chicas Es que fíjense que miren Es que es lo que les digo Que ya al meterse uno Aquí en las redes Cuando yo empecé Fíjate que cuando yo empecé Hace las transmisiones A mí también me empezaron A atacar Porque yo fui a hacer Una colaboración Con una persona Que ya tenía muchos seguidores Y sí me pasó Muchos seguidores Pero muchas personas Me empezaron a atacar Que porque yo iba Por el hey Me decían Ay estaba por el hey Estaba Fue a robarle los seguidores Y que sabe que tanto Y no sabiendo Que pues yo Yo pagué mi colaboración Con ella Sí me entienden Entonces mucha gente Sí me estuvo atacando De que Pues yo tenía que estar Como ¿Cómo te diría? O sea que yo siempre Tenía que Ay cómo O sea que yo fui a robarle Pues su audiencia Y yo dije No a mí de primero Sí me pegó También yo sí lloraba Pero ya después dije Ay no Véjense la chingada Es hueva Estar peleándote con todo A veces sí le contesto Para desestresarme Yo también Sí les contesto Pero no Pero pues imagínate Estar peleando con siempre Con miles Sí no pues no De haters Pues no Dice que pasó ¿Por qué pelea la mami Chana? No chicas No está peleando Nada más le está dando Un consejo a Kali Win Porque como ella Hace transmisiones también Y ahorita la están atacando Pues a lo mejor Ella no está preparada Todavía para esto O no sé Vea A lo mejor Yo creo Nunca había tenido hey O no sé Es su primer hey Y sí le dolió Vea Ale ¿Cuándo Cuando queda Que dé calva La mami Chana Te va a echar la culpa Pues ni modo Que soporta Aquí están los videos Aquí están los videos Déjenla No Y ya Sí sé Sí va a decir Va a empezar a mamá No Y déjense de eso Los hoyitos que trae A lo mejor me va a echar la culpa La calva Voy a decir Esa perra Me dejó esos hoyitos Pero no Esos son de ella ya Porque les voy a enseñar Una transmisión Donde se los vi No se crean No ahorita No queda pelona Con el tinte Nada más se le va a sentir Más reseco Si se le va a sentir Reseca Caliwin sigue adelante Tú eres Una mujer de mucho éxito Sigue Dice Te salió buena Te salió buena La licuadora Dice María LM ¿Cuál licuadora Chicas? La que yo tengo O cuál O la de la chana Porque la Dice O te mando otra Dice María LM Pues Tú Tú ves La que me mandaste Para la licuadora O me mandaste Porque la licuadora No me la mandaron Me mandaron Para comprar la licuadora Pero sí Fíjense que Gracias a Dios Todavía sirve la licuadora Pero la mera neta No me acuerdo Quien me la mandó De tantos regalos Que me han dado Se los juro que Ya perdí la cuenta Pero No sé La última vez Que La última vez Que Que creo que yo vi A la que me regaló La licuadora Fue que me dijo Aquí en un en vivo Que ella me había regalado La licuadora Y que sabe qué tanto Y que sabe qué tanto Pero no sé si Te has Tú chica Sí Cuando a mí me Estás de cuenta Que cuando a mí me Regalaron la licuadora Una seguidora Me dijo Ay ya te compré Tu licuadora O sea como que Me la cantó Entonces no sé Si ella Pues la que te mande Pues la que te mande Dice sí Entonces dice ella No fíjate que Si me salió buena La licuadora Y pues gracias a ti Pues salió buena ¿Verdad? Pues sí Gracias Por si ni modo De decirle Ay ponerme De decirle Ay no Sí Me salió muy buena Pero si quieres Mandarme para otro Pues mándame para otro Para tener dos Saluditos chicas guapas Dice Mari Saludos Qué triste Que pase Con esas cosas De buena vibra Ya te lo hago Ya perra Porque están diciendo Que luego vamos a Déjale baja Que le digo Que no se enoje Que luche con el hate Mira güey Se los llevan a 230 ¿Está bien? ¿Es la que sí? Sí, sí, sí Las amo Maldita Si están aquí Las amo Déjala Ya déjate la voz Dice Pero yo nunca Te dije eso Es que no me acuerdo Quién me dijo Una chica Me dijo alguien De una licuadora Pero no sé Si la que me regala O con otra Ah, acá está Mírala José Águila Saludos a la pepa De mi parte Dice José Águila Baja Aguascalín Que cuando vas Para Aguascalín Porque se escucha Y luego la chica También de cuál De este Yo te dije Que le bajan a la música Tengan a la música Muy cabronas Yo te conocí Por Lore Y la verdad Ya te miro Ni miro a Lore Me gustas más Ay, chula Es que no dejen Es que miren No dejen de ver Sí, no dejen de ver A las personas Tú no puedes mandar En ellas No, sí, pero yo les digo A ellas Sí, ellas vienen A quien quieran Sí, perra Pero no digo Que no las tengan No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Bueno, chicas Déjenme lavar Déjenme lavarle el pelo O lávatelo tú, perra Con las manos así No me puedes suciar las manos Si yo tapo Mañana voy y ya Y ponte los mates Con la suya No lávatelo tú Córrele, pues Ay, jajaja Sí, qué amé Pues sí, perra Porque tengo que Mi audiencia La tengo que La tengo que La tengo que La tengo que La verdad que sí A ver, ponte la pa' acá Ponte la pa' acá Para que nos vean Sí Sí, sí ¿Verdad que sí? Porque la gente va a decir ¿Dónde estás? Y cuando te vas Y la chana Crábala Ay, cabrón ¿Sí se ve? Ya me andan preocupando Ay, no Te vas a ver, güey Te vas a ver Sí, dirá No te di ¿Por qué no te quieres ver, güey? Si estás bonita ¿Por qué te pegan, tu viejo? ¿Ya? ¿Qué te dejes? Sí, sí ¿Qué te dejes, güey? No te dejes Dice Dice Ya lávele el pelo Si no, mañana Saldrá Todas las páginas Te voy a ir con tres pelos Sí Voy a parecer un bebé Que anda la pena Que me salió De las grañas ¡Ah! Ay, que me llevo a mí De las grañas Las grañas Coyan las huellas En mi página Acá Acá Dijeron Que si ya había monetizado ¿Por qué no arreglar Ese enchufe? Dije, qué pedras Oye, me ibas a estar ahí Para empinarme O sea, ahí En esa bote Porque yo No te dicen Que me van a manchar No te digo Pantum flash Sácalo hasta el baño Ay, ya Te voy a decir Bueno Chulas Dejen les digo Que me andaban tirando Por el enchufe la gente Si usted ya monetiza Tanto dinero ¿Por qué no arregla Sus enchufes? ¡Ah! Dije, qué perras Porque no quiero Malditas por eso Sí Dice, dale ¿Por qué no fuiste a México? Porque no había lugares Chulas En el avión Es que ya no había lugares En el avión ¿Cuál avión significa? No, ahí se me ha Dejote ¿Cuál perra? Pues que en tu casa No hay nada No mames En tu casa Y yo cómo voy a saber Perra ¿Abajo? ¿En la olla? Compartan la transmisión Chicas Y denle like Al video Dice Yo fui la que te mandé Ay, pues muchas gracias Mi María ML, gracias De verdad Soy la de Sinaloa Saludito Dale, ya Gítamelo Te voy a echar la copa Si no hay pelona No, tú Le digo que a los sueñitos Que te vas a decir Que yo te lo hice Capaz que me voy a ir Como la tatis No, me voy a ir A la misa Con el casco bien negro Y lo demás Bien pelona No mames Pero bien Ya, perra Agáchate ¿Cómo ven, chica? ¿Se va a echar ese ¿Se va a echar ese ¿Se va a echar un pelo? ¿No me quise tener? ¿Se va a echar un pelo? 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 ¿Dónde? Porque ya la hacemos Porque así ¿Ah, sí? Ándale así ¿Pero la de YouTube No la hacen? ¿No se va a echar un pelo? No ¿Por qué me ven Con mi pelo ahí? Espérenme Ahí vamos, chula Ahí vamos, chula No se desespere Déjenle la vuelta Morre el pelo Talía ¿El champú ya lo tienes? ¿El champú es palo? Pues para el champú No ya para que ya No te lo van a echar ¿Dónde? Talía Villarreal Te mandó 45 estrellas 45 estrellas Gracias Gracias, chicas ¿Cuál es? Ya ¿El pantene? ¡Eh, ya se ve, hija! Es que si no te ves en YouTube Es que en YouTube Casi no se va a quedar No, no, es de Tus lentes más que todo Ah, ya se le cayó todo ¿Eh? ¿Eh? Dices algo Leila Muchas bendiciones Esto es muy bien Muchas gracias Sí Ey ¿O qué digo? O sea, le va a caer Ya se le cayó todo el pelo, chicas ¿Eh? Ni modo Ah, no Mañana es temprano Se verá a comprar una peluca Sí, tienes que irte como La tati si o creer Ay, no Pues no estamos diciendo Nada malo No, no, no No, no, no No, no, no Pero ella se veía guapa Pelona No, pero la verdad Es tu papá Es bonita A mí sí me gusta la tati Si deja a su esposo Nos podemos juntar A ella Que no sé si yo Pero yo no voy a dar A mí me gusta la tati Le están Lavando el pelo Es que le estoy lavando Los tres pelos Que le quiso Laura ¿Qué? Laura En el baño Hay un enjuague En una botellita de medicina Es para lo único Que te digo ya ¿Este? Una botellita de medicina Y un jabón Saludos Laura te mandó 50 estrellas Gracias, chicas Por las estrellas Y que saludes a Sandy ¿Jabón? 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 Pero no te piensas quejar De medicina En que tuvieras lavado Para lavártelo ¿Eh? No, no, no Mojando toda ¿Tú sí criticas Mi trabajo, perra? No, no, chicas Es bien, perra Pero hay uno de No, no, ese no Uno de medicina, güey No, no, si no No, no, si no Se haga pelo No, no, no No, no te manches No, no te manches De conmigo Ya, ya lo tengo Madre, gracias Qué muareina Ay, yo borrisqué Qué raíz de ella Y de ella Para lo malo Que le alcanzó, chicas Para llenar un deste ¿Cómo se llama? Que le ha prestado Una peluca A la Pinky Un botecito de medicina Pinky Me Dice, pues Si estás mal Güey Digas eso De la licuadora Que si estás mal Que digas eso De la licuadora ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Ya estaba aquí? No sé Es que el día Que me compraron Una licuadora El día que me mandaron Para una licuadora La que Yo me acuerdo Que la que Una me dijo De la licuadora Que me había mandado Y ahorita me dijo Una que si Que ella era La que me había mandado La licuadora Y le dije yo Pero yo dije Cotorreando ¿Sí o no? Es que estamos Cotorreando Le dije Dijo que si Me dijo ella Que si me había salido Buena la licuadora O que me mandaba Para otra Y yo le dije Pues no sé Es que no sé Quién Es la que me regalaste O la que me tiró El otra vez Era que si Dije así Y ella me dijo No yo soy la que Te regalé Pero fue una pregunta Nomás que yo le hice Pero ahí ya ves la gente Si ya no Si ya no lo tomó mal La demás gente Si Ya perra Ya no me quitaron ¿Por qué? ¿Se quita eso? Sí perra Chica Tu madre Es que no va a tener No sé Es la edad ¿No? Sí Pero que tienes Yo no me la trajo Yo la ciudad Yo sí me la dejo Pero esa me la dejo Yo así No Voy a ir a hacer Lo que no va a peinar Entonces tú lees Te voy a con el pelo Bien blanco Pero si me bañé Qué cabrón ¿Qué es eso? Ya no me sale No me sale No me sale No, no es que se va a quedar Pelona Si tienes Si tienes ¿Cómo te llamas Seca Durante No 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 tengo ni shampoo No te estás burlando De mi enemigo Maldita No A ver Porque Ah No Este no es mi enemigo ¿A qué no? Ya vine aquí A colgarme Dice Ah era perro Te miraron 500 estrellas Dijeron que para mí Dice Ya perdona la mami No la tengas rincada Mira Lorena Muñoz Martínez Y so Aquí dice Pero ya son Pa' ti Pa' la chama Te quedaron Te quedaron Dice Más de una vez dice Quedaste bien Con la chama Ay Mira ya se me cayó Bien harto No Ale no hagas eso En el enemigo Me van a hacer un pulino No No se le cayó No 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 se cayó nada No se cayó nada En latina parece que despelucaron un gato No Ale Trajiste el tinte de más corriente que sí No Vete la chingada Pésame el de este Es que ve por tu juague Pero el juague Si no Tu crema para la pena Ya no voy a subir Te lo dije Es que le no quieren subir por su Ya Mientras está vuelta y vuelta Te dije ¿Qué más te ocupas? No ¿Qué no dijo? ¿Le dije sí o no? ¿A qué dijo? Dile a ver Cállale los hijos aquí delante de él Sí Dile sí o no ¿Qué más ocupas? De arriba Porque ya no quiero nada Suba y sube Pero si tú es tú Lo que te echas en tu pelo ¿Cómo no vas a ¿Cómo no te lo vas a Echar? Si yo Verá que sí Ella se tiene que arrimar Lo que se echan sus reñas Tiesas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya quedó bien Ya quedaron las huellas Bien tiesas Bien embarañados Ay, que me levanté Ay, que me levanté Y me levanté de todo Se quedaron Perdón ¿Te puedo fumar? ¿Te puedo fumar? No, yo quiero un cigarro 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 ¿Quién trae? Es que yo decía para ahorita Secarte el cabello Y ya planchártelo ¿Qué? Para planchártelo ¿Qué? ¿No tienes secadora? ¿Qué? 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 No tengo Pues así, güey Lo estoy preguntando, perra Dice, mándame salud Ahorita se lo voy a planchar Con la plancha de planchar ropa Dice, órale Quedó el cabello como puash Es que le hace falta la crema Le hace falta la crema, chicas No se preocupen Chanota, ya les saludos Güerita Azul Saluditos, hermosa Ahorita va A ver, déjame ver Dice, no mami Chana Yo te Yo que tú no Le pago al Pues no me va a pagar ni más ¿A poco piensan que me va a pagar? Si es bien perra No, es que miren Es que el champ El tinte No te tumba el cabello Lo que te tumba Son los decolorantes El decolorante Este lo puede tumbar El, el, pero El, ¿cómo se llama? El tinte No, nomás lo que hace Es que te lo va a resecar Y fue lo que pasó Que se le resecó el cabello Ahorita Ya le quedó No sé que no me río Porque luego me va a quemar Mínimo que se le tapen Las canitas Para mañana ya Y me molé Me molé Me molé en la casa Ya casi me voy Ale, préstale Una peluca Güera Para que se la Se Para que sea la güera Que dijeron Que le dijeron Que el dedote Le iba a engañar De veras Le voy a poner Una peluca Güera A ti Que te pongo Una peluca Buena ¿Cómo trajo El dedote? Diles Bien enamorado La neta Yo soy bueno chupir Un del otro Bien enamorado No saben Cómo me discuto ¿Le dítenle al dedote? No, él me quiere mucho Mi dedote chulas A lo mejor puede ser Que sí pueda Por ahí un día Engañarme Pero ahorita Él no creo No creo Porque yo Yo lo siento Yo lo siento Uno siente Cuando Uno siente Cuando le engañan Chulas La neta Miren Yo sé que ustedes Díganme ustedes Cuando sus esposos Las han engañado Yo estoy bien segura Que ustedes Han dado cuenta Oye Perra le caso A las de YouTube Qué perra Déjenlas abajo Un poquito chulas Para que nos vean así Es que tú le sabes Actuar Sí Dice Echan a dar Unos clases De chupirules Ok Mañana empiezo Con esas clases Pero en YouTube Porque luego Acá arriba Son mis fijaditas Por acá abajo En punto de las Ahorita que termina Vamos a empezar Con las clases De chupirules Tengo un pepino Por ahí creo Sí Yo creo que tengo un pepino Te lo voy a enseñar Este Para que sepan Cómo dar chupirules Chulas No miren Chulas En serio Ya El dedote sabe Este No le vamos bien Y la verdad Yo no pienso Que ande por ahí De cañón Él me ha dicho Hablado conmigo Mira Güey ¿Viste a hacerme El partido en medio? Sí Para que Para que Para que Me quites Si me tumbaste el pelo Yo aquí tenía No Vete la chingada Yo no te dije Que no tenía Quítate del sobaco Y pónmelos ahí No Tanto alaseado Permanente También lo tumba El perra Pues si no Tiene que durar Un rato Y luego estoy pintando El pelo Acabándome de alasear Yo no Hijo de Nada Había ni modo Me compro una perra peluca Y se ponte unas ampolletas De placenta Gaby Gaitán Oye Así no te rapo Como la tatis Ahorita Perra Checa el peine No voy a decir Que traiga bien Hortos pelos ahí Que no Mira Miren No se le cayó No se le cayó Mamá Si mira cuántos trae No más hay piojos Qué perro Yajaira Celaya Sécale el pelo Ale No Que me lo saque Soplándole No tiene secadora Chicas Es que no pensamos Que se lo iba a pintar Si te trajiste el tinte Si Te lo iba a dejar Yo no te lo iba a pintar Cuéntate Tú me dijiste Que te lo trajera el tinte No más Dije Ale Trajiste el tinte Para que me lo pintes Que la ley Me lo pintó Y me lo dejó hasta acá Mira Mira yo no te dejé Perra Si ves Mira Si pues mira No se me ve nada de pelo Yo quería que quedara negrito ahí No pues que no se pudo Ay Ay Dios Yo pensé que si te iba a quedar la manchita Oh Niga nomás Me quedó La manchita Aquí era Aquí donde me pintaste No Te quedó bien negrito Ya ¿Qué más puedes decir? Porque está mojado No pero Si te quedó bien negrito O sea Y ahí mira Mira me quedó bien bello Ya te quité 10 años No me veo igual de arrugada Si quieres ver el partido bien Infeliz Tú no puedes con nada No tienes ni peine No tienes nada Yo soy casi hombre No mames Dice Mari Martínez Le quedó mi padre Mami Chana Tú has de ser seguidora de Ale Caigorda Ya te dije Mira pinche partido bien cucho Así Perra Seguía con la nariz Pues que la nariz La tienes La tengo quebrada La tengo así Eh acá yo tú no veo comentarios Caigorda Chana ¿Quién te va a maquillar mañana? Dice la PSNIB Me va a maquillar la Leslie Bueno yo Solita Me tengo que maquillar Dice Chana Que te depile Porque en la noche de bodas Estará brutal Cállate wey No manches Ayer lo hicimos brutal Es que fue la despedida wey Ayer No si pues ayer fue la despedida Y luego traemos todavía Unas gotitas esas De las que te dije ¿Cómo se llama? Corazón Corazón Ese que estaba allá arriba Ese de ese caitito Ya no lo acabamos No lo acabamos Como si el yo te daba Unas solvidotas No ¿Cómo se llama? Dice Chana ¿Flopper? ¿Cómo se llama? Mari Martínez Se le quedó muy padre Mamis Chana Sí Entonces es seguidora De la Ale wey A ver vamos a ver Quién está acá Dicen Chana Ah ya Dejen la leo acá en YouTube Espérenme Uy nomás Tiene cinco comentarios ¿Qué puedes morrán? Comenten Maldita No comenten Mira por andarte León Pero quería ir de defensora Me fui de defensora Mijas Vale prestarle una peluca Güera No ¿Qué te prestarle una peluca Güera? Que para que digan Que eres la que engañó El dedo No chula Son así Imagínense yo de güera Bien prieta Ya no te pintarás Tu el pelo de otro color No yo ya no No pues ya no te alcanzaría Pero pelo Qué perra Ahora que te quites Esas perras extensiones Te quiero ver Maldita infeliz No pero por eso te digo Que echas carrilla Que te quito la peluca Y que sabes Qué perra No te vas a usar Por perra Ay te quisiera imaginar Sin esas perras extensiones No estoy Estoy enfrentona Pero estoy guapa ¿Pelona? Se te va a caer Todo el pelo Mija Te quiero imaginar Así como No me lo digo Porque te pueden castigar Siempre la veo Desde aquí De Tegucigalpa Honduras Me encantan sus videos Yajaira Celaya Saludos Saludos Gracias Gracias Marisa Pagina La chana es Motosierra No cállate Aquí les voy a decir Porque yo sé que Ale no la sigue En la camisa Venía bajando Pero cuando me mandaste Me mandaste por la toalla Y la camisa ¿Qué habla? Ay gracias Es que hermosa Yo dije Porque no me dijo Déjenle Les digo Con permiso Espérate Venía bajando Y no pensé Que hubiera nadie Al otro lado Y ahí estaba Mi sobra Teniendo una ropa Y salía así Pero bien Pero no dije Antes de bajarme Para acá Y ya estaba Volpeo la chata Y luego lo que hice Voy que agarré Y lo cerré Varias veces Para que pensara Que había sido eso Chanclé Las pantuflas Es que Como en tricoladas Y me hacen daño Y si te das ¿Y si te das cuenta Quién hizo el video De tu mamá ¿Qué vas a hacer? No sé No sé Es que no sé Si mi mamá No sé quién la llevó Es que más bien Dile a tu mamá Que ella no acepta Nadie Pues es que sí Es que pues Las señoras atacaron ¿Verdad que sí? Pues es que están atacando A mi mamá Por culpa de la señora Que fue Güey Están atacando A mi mamá Ay mamá ya está viejita Miren chulas A lo mejor Estás buena Mi mamá Les dije que les iba a decir esto ¡Ew! ¿Quién me hizo yo? Ah bebé Ni me acordaba Déjale marco A la m**** Méndiga Ya son las 8 o 15 Déjale marco Para que se venga acá Con su tío güero Y ahí ya está Me voy por ella Aquí pintándole el pelo A mi Ay me andas acá Mija Te vas colgando A mi fila Y luego ya te etiquete Ya te voy a cobrar Infeliz No crees que un tinte Lo llena todo Mira te urge reparación Ah hágan de cuenta chulas Que yo lo que les quiero decir Es que mi mamá Mi mamá ya está grande Miren Se ve buena y fuerte Ahí en el en vivo Donde la grabaron Este Pero Les quiero decir Que doña Juanita Ya está grande Tiene Va a cumplir 80 años Ay mamá Y luego mi mamá Ya no puede mucho caminar Porque se cayó Hija Se cayó de grande Se cayó de joven No yo no tan joven Como de mi edad Y se fregó su espalda Entonces ella trae bastón No puede caminar Con el bastón Entonces Ya está viejita No se vale Como que vayan Y que le hagan Este Que grabe Y que hable Mi mamá Mi mamá no se dio cuenta 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 Mi mamá está platicando Con la señora Y la están grabando De un lado Así de otro lado O sea porque Lo hicieron de mala onda Ella está sentada Y ella le está Pero sabes que La está entreteniendo Otra persona Para poder grabar La otra Ya la mañana cuenta Chanana Yeli Vitela Pues voy a ir a la iglesia Porque no vamos a presentar La iglesia al dedote Si yo ¿Verdad que sí wey? ¿Qué wey? Porque se ve que está Tu abuelita Platicándole Como que entreteniendo La una y la otra Dice que te piden un Uber Elena Estela Sol Siempre se va a un Uber chula No se arriesga Sí, ahorita yo me voy a ir A un Uber chicas Pero igual Yo creo que se va a ir Acá con la invitada ¿Verdad que sí wey? ¿Sí te vas a llevar ¿Sí o no? No, ella vive aquí cerca Wey Yo vivo para allá ¿Dónde vives tú wey? Para León Ven por el metro Ya no te puede bajar ahí Y ahí pides un Uber Que te esperen A que pidas tú ver wey Sí Para que le cobren más barato Hija Llévate a mi Ale Dale si me preocupa Sí Ale Tú sabes que yo te quiero Sí, perra yo sé Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera hombre El Memo no estuviera viviendo En esa casa Fuera yo No te creas Memo No te creas Memo No te creas Memo Ale ¿Por qué no maquillas A la mami chana? No Es que mañana Ella se va a ir temprano Claro Entonces si viviera cerca A lo mejor se estuviera aquí Maquillándola y peinándola Voy a tener que estar en el templo Haciendo unos chitos de risitos No, perra No me gustan los risitos No me gustan No, yo no nací pa' eso wey Pero es que ya Pero es que no manches Tienes que Ya eres influencia Tienes que andar Vente pa' que el siguiente está bien Órale Órale Fíjate que ahora le tomaron muchas Ahora nos pidieron Ahora nos tomaron fotos Nos pidieron fotos Allí en la escuela Sí chulas Y vamos de chancludas Pues la chana Dice el Dice el Morro Que llevabas la Llevabas la La blusa de calabaza Sí No manches No me vio el video No sé cómo está chulas No, pero no les voy a decir Déjenlas Les va a salir Les va a salir Espérense Espérense Y verán que les va a salir Lo que pasa es que no Pues es que mi madre Ni ha de saber wey Mi madre ni ha de saber wey Pues no, pero te digo yo A tú que le digas wey A mi mamá Sabes que ya no vayas a Ya no vayas a Y que ya no te Ya no permita que vaya nadie wey Sí wey es que yo Mi mamá no sabe wey Mi mamá no sabe chulas Entonces pues ese es el pedo Me va a pitar Les di chulas Hola soy Soy nueva Saludos desde San José California María Ramírez Saludos María Ramírez ¿Andas acá chula? Bienvenida Gracias, gracias Thank you What are you much? Ah dijimos que vamos a hablar Sulema Barrera Saluditos Canto Lunar Saludos Mira, mira Tengo Ya tengo anuncios Perra, ¿sí te dije? Pues sí, perra Yo ni sabía Videos En vivo Pues desde que me motel Le moví eso Te activó todos los anuncios Y eso Mira, ya está, ya Ya ves Chula Les quiero decir que las Las que Ahí tenés Mira Dice Son varios videos De su mamá Que salieron Dice Ana Luisa Sí, pobre de mi jefa Ni cuéntase de verdad Don Morán Pues no sabe Ya ahorita Ya has de saber Que es viral No, ahí ven un ranchito No, pues digo que no De saber Pero ahorita ya De saber Que es viral Le hago una página también Dice que suba La temperatura Pues vives dejando tu canal Sí, chicas Que suba la temperatura Que suba Que suba Pedro Díaz Dice Saludos De Miami, Florida Saluditos Te desanaba Ya me anda castrando Acá en el Siempre me está Regaña y regaña Parece mi jefa Patricia Merina Dice Me gusta mucho Su cotorreo Gracias Chulas Queremos decirles Que mañana Si hay oportunidad Este Terminamos temprano Mi dedote Si yo le dije a Ale Que si quiere Este Para ir perra A grabar al panteón Mañana Pero a que horas No, pues hay como a las 5 Ya que el dedote Pase por mi Y ya De ahí nos vamos Del panteón Te agarras tu taxi Para tu casa Wey Como ves Te vamos al panteón blanco Pero va a ser la noche A las 5 Wey Que entremos a las 5 Y ahí que vas a agarrar No vas a agarrar No, no, no Si quieres invocamos Los invocamos Si o no chicos Yo sé hacer invocaciones Escúchame Yo sé hacer invocaciones Ay no perra Imagínate Donde salga toda Hacemos una invocación ¿Sabes qué opinamos? Dice Branae García Saluditos mi hermosa Te había visto chula Te mando muchos besos En el Anastasio Ay wey Aquí no tienen Ni un comentario ¿Qué pasa con tu gente? Aquí no quieren comentar Mami Chana La mejor Fue la mujer Que no te quiere La famosa tía De Esa doña Esa doña Me da bien harta risa chula Si está aquí por aquí doña Titi tititi No chula ¿Cuánto tienes de amigas? Uy pues desde que empecé a hacer viral Dale se colgó de mi canal Ay no seas perra No háganme cuenta Que yo quería pintarme el cabello Y esta entendió Como que me quería quedar calva Y me le puso bien harto ¿Cómo se llama que despinta wey? Peróxido Me le echó bien harto peróxido Hasta me salía humo chula Tiene bien harto pelo Perra acepta No perra Mírame a los ojos Si se te ríes Es que sí No No hables Solo mírame Mírame solo Mírame solo Se le miraba Solo mírame Entonces